Estamos de regreso y continúa hablando Roman Reigns No lo culpo, como lo pueden culpar Soy el más grande de todos los tiempos Escríbanlo, tómale una foto, a eso Brock Lesnar me tiene miedo Literalmente he estado esperando aquí Y él no se presenta Pero, ¿por qué abrir esa bocota? ¿Por qué abre la boca y después no se presenta para respaldar sus palabras? ¿Por qué eso está pasando? ¿Por qué eso sucede, Paul? Le he dado a esta gente demasiado tiempo El F-Tribal se presenta y se encarga de sus obligaciones Como campeón universal, me presento en SmackDown Para tomar posesión de mis obligaciones Y él no se presenta, no hay más nada que hacer aquí entonces La gente dice que quiere a Lesnar Se posesiona de sus obligaciones y la cumple La cara de pánico que tiene Paul Heyman Las cumple a cabalidad Yo también lo quiero, yo también lo quiero aquí Pero Brock no me quiere Porque me tiene miedo, se los dije Se está llamando mismo, demonio He destrozado a todos Y obviamente nadie más quiere Algo de eso, así que Wichita, este es el momento donde yo me largo ¡Hombre, sabio! Iba a buscar un vuelo De primera clase Oye, Carlos, Carlos, como comienzo del programa Estoy muy preocupado, ¿sabes? Estoy muy preocupado por lo que pueda pasar Este viene a vengarse Una oportunidad perfecta para que Paul Heyman muestre su alianza real Y la gente deje de inventar cosas Historias que no existen Traiciones que no se van a dar Bueno, ¿y tú de verdad piensas que Roman le tiene miedo? Si le tiene miedo O tiene algún tipo de reserva ¿Para qué lo iba a llamar Cabrera? Y ataca Brock Ender Rift Vaya con el título Roman Tremendo lazo de inmediato Para el jefe tribal Y hasta la va a ir a la mesa Y saca Ender Rift un tremendo lazo Que casi no puede mantenerse de pie No, 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 no Pero oye, tiene que venir alguien Contraataca Roman con la derecha Conectando en varias ocasiones a la mesa Responden las de los rodillas Y salen a la zona media Y lo mandan al cambio De la comercial metal de los perdaños Bueno, más que venga alguien Tiene que venir una legión De gente de seguridad Para separarlos Porque esto se va a ir Tú sabes a dónde, ¿verdad Cabrera? Me encanta lo que estoy viendo No No le va a poner las manos encima Él es un representante Oh, y ahí viene Con la parte superior De la escalera metálica En su poder No, 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 no El campeón no Y duro en la cabeza El golpe para Roman Reigns Carlos ¡Qué mal momento! ¡Hijo! El espectáculo Tentante dentro De la reina Como si no pesara nada Yo lo veo más grande que ayer Más grande ¿Será la rabia que lo ha inflado? El odio Y bueno Las malas ideas Muy buena idea La que tiene en mente aquí Brock Leser ¿Cómo puedes decir esto En televisión mundial, chicos? Lo apoyo totalmente Por estar tan furibundo Luego De la jugarreta Que le hicieron anoche Pero es que pide otra lucha Y ahí cargan ahora a Brock Oh, no A Roman, quiero decir Ahí viene el Suso Ahí viene el Suso Rescatando el Primo Una vez más Pero se defiende A punto de patadas Brock Leser Rodillazos Para Jimmy Y para Jay 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 Cuando el poste Mandaron al uno Y ahora Y para Jimmy Por encima de la barrera Al otro Bien hecho Bien hecho Buena esa Pero bueno Señores árbitros A volar Encima del hermanito La banda No tengo por la espalda Con tremendo Este brazo en la nuca Roman y ahora con derechas Encima de la cabeza Pero responde La bestia Plastando al campeón Universal La espalda Es contra el poste Esa imparable Brock Leser La gente de seguridad Los árbitros Los agentes Todo el mundo Tiene que meterse Para separar quiero ver quién es el superhombre que se va a meter aquí no, no, el camarógrafo no, chico, camarógrafo no es que le va a hacer un tiro cercano Carlos un tiro cercano a Roman, un close up Carlos, es un hombre que está trabajando viene, viene, el close up eso es importante para el show es un hombre que está trabajando oh, que si no se aparta tú sabes cuánto vale esa cámara tú sabes cuánto vale eso no, pero no ya David Rochelle Patton lo tira mira David, también salió volando una gente Dios mío se volvió loco Cabrera aquí no se salvó nadie que te pega la policía y Aaron Pierce acaba de traer las tropas los refuerzos aquí para tratar de controlar la situación no, 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 no pero, Dios mío me diste el botón de Ángel y Humberto Humberto Carrillo y también Garza a la londa al piso y ahora Aaron Pierce Cesaro Bucks también ahí tratando de frenar a Lester se retira con sus primos al campeón universal esto es gravísimo y ahí el ring está con el título en su hombro Brock Lester esto es gravísimo lo que acaba de hacer Brock Lester es gravísimo gravísimo Carlos viste el hombre que definitivamente merece el título tiene su poder esta noche y por eso puede estar así y bueno, todavía estamos tratando de reagruparnos aquí luego del caos sembrado con la presencia de Brock que viene como un venta bala rozando con todos 70 personas trataron de poner todas las piezas juntas nuevamente después de todo lo que destrozó Brock Lester y obviamente Roman Reigns es el causante de todo porque estuvo retrando llamando a Brock y luego la BSA cumplió lo que había dicho en Twitter prácticamente dejó inconsciente con muchos golpes y con la propia escalera metálica a Roman Reigns aunque yo no justifico nada de esto hasta aquí yo hasta lo entendería había un esfuerzo pero todo lo demás fue absolutamente injustificado se avecinaba un F5 sobre la mesa para Roman cuando aparecían sus primos sus ángeles guardianes el Jimmy J. Uso pero no podrían detener a la bestia bueno, pero ellos son super estrellas hasta ahí sigo tratando de entender lo que hizo la bestia pero de ahí en adelante Carlos se volvió absolutamente loco mire este hombre un cámaro nadie se puede atravesar en su camino le quitó la cámara a ese profesional y luego quería tomarle un tiro de cerca a Roman pero se apartaba en ese momento eso raya para mí en criminalidad disculpen que lo diga pero no tiene otro nombre pobre Shaq Patton uno de nuestros árbitros mira Nightbody como el rol Nightbody uno de nuestros dirigentes lanzado sobre la mesa y miren la cara de Roman la cara de los Russo y el hombre que tenía el campeonato universal en su poder ahí en la mitad del ring era la vez encarnada Brock Lesnar 䔔 vendas y denble no single individual v v